Muy buenos días a todos, ya estamos aquí de nuevo con una receta de legumbres, con una receta que la podéis hacer con cualquier tipo de legumbre. Esta principalmente iba con verdinas, que es una especie de judía muy muy fina y muy rica, verde como su nombre indica y más pequeñita, típica de Asturias, pero bueno, no las hemos encontrado y lo vamos a hacer con faves, con una fave también muy muy... lo importante es que la legumbre sea de mucha calidad. Porque si, aunque os parezca cara la legumbre, si os dais cuenta y la dividís entre las personas que os salen para... con esa cantidad, realmente la legumbre no es algo caro y merece la pena pagar la buena, porque una mala legumbre que se desoye, que se le salga... que se le vaya la piel, para que me entendáis, que cueza mal, que estén partidas, que arruina, que arruina el plato. Hoy vamos a hacer unas faves, que las tenemos hidratando en agua desde ayer, con rape, fijaros que me da yo un derrape más bueno, y con gambol. Ahora vamos a cambiar la vista para que lo veáis todo... para que estéis metidos casi en la cazuela y vayáis yendo paso a paso y súper cerca lo que vamos haciendo. Esto va a ser muy fácil. Veis aquí la olla porque tiene un protagonismo fundamental. Un puerro, dos tomates de pera, tres cebolletas, que veréis para qué es cada una, un pimiento verde, perejil y cinco dientes de ajo, y no lleva más. Bien, pues nos vamos a ir. Lo primero para que veáis cómo vamos a elaborar nuestro súper caldo. Vamos a hacer un fumé espectacular. Ahora vamos a coger nuestra cazuelita de siempre. Eso es. Un gran fumé. Muy bien. Bien. Mirad. Levantamos la vitro. Cambiamos la visión y así lo vais a ver perfecto. Bueno, así. Así veis cómo lo limpiamos. Vamos a ponerla aquí arriba para que me veáis bien. Vamos a poner al fuego la cazuela y le vamos a echar un chorrito de aceite. Porque hoy el caldo o el fumé le vamos a rehogar un poquito y va a salir mucho más rico. Echamos una gotita de aceite del bueno. Le vamos a echar un dientecito de ajo. Aquí me veis bien, ¿no? Sí. Un dientecito de ajo. Fijad lo que le hago. Con piel y todo. Para adentro. Bien. Vamos a coger una de las cebolletas. La vamos a quitar la primera capa, como ya sabéis. Y el limpita. Le vamos a hacer así. Cachos. Así. Bastos. Fijaros. Sin ningún tipo... Así. Y se lo vamos a añadir también al caldo. Bien. Ya va sonando. Vamos a coger nuestro puerro. ¿Os acordáis que os expliqué cómo se lava el puerro? Se quita. Yo lo hago fuera de la tabla para que no me caiga tierra. Le quito lo que es la melena esta roquera que tiene el puerro. Y le voy a cortar por aquí. Y estas hojas, estas hojas, las voy a abrir así una a una. Las voy a abrir así una a una. Porque suelen tener mucha tierra. Mucha tierra. Y las voy a lavar. Para quitarles la poca tierra que puedan tener. Las voy a lavar. ¿Veis? Y así, rotas adentro. ¿Veis? Estas hojas también. No se tira nada. No se tira nada. Bien lavaditas. Adentro. Me quedo con este puerro blanquito, limpio. Aquí. Vamos a coger un tomate. Le vamos a partir. Ya están lavados, por supuesto. En cuatro cachitos. Y luego, a su vez, en otros cuatro. Y para adentro. Vamos moviendo esto. Con una cucharita de madera. Se ve bien, ¿no? Fijaros. Ahora que no tengo que poner el otro, lo puedo... Lo podéis ver bien. Está rehogando. Bien. Seguimos aquí. Cogemos las cabezas de los gambones. ¿Veis? Para adentro. Las cuatro cabezas de los gambones. O en vuestro caso, si estáis con cigalas o con gamba roja, lo que queráis. ¿Vale? Y las cáscaras de los gambones. También. Voy a coger. Un cacharrito pequeño para echarlos. Bueno, otro de estos. Otro de estos. Y las cáscaras. También. Oye, que me estoy equivocando. Ahí. Y la última. Y la última. Y también. Parabéns. Parabéns. Otra vueltita. Así. ¿Veis? Que se río, que se tueste. Tiene que tostar un poquito. Y venimos con la joya de la corona. Que es el rape. Fijaros que me da yo un derrape. El rape tiene unas pielecillas o unas muy, muy gelatinosas. En los bordes. Que cuando vayas a partirlo. Me lo decía ayer la pescadera. Es que se parte fatal. Porque el cuchillo. ¿Veis? Esto. Se lo quitamos. Porque además tiene otra textura. Se lo quitamos. Y se lo metemos al fume. Que le va a dar un sabor. Bueno. Los que vais a comprar al mercado habitualmente. Ya veis el precio que tienen los huesos de rape. ¿Veis? Ha quedado ya. Lo que es la tajada. Una muy buena tajada. Por cierto. Limpia. Y le quitamos el hueso. Tiene un hueso central del rape. Y se lo quitamos. Le podéis decir. Se quita muy fácil. Fijaros. Le podéis decir al pescadero. Que os lo quite. Pero es la única espina que va a tener el rape. O sea. Muy cómoda luego. Porque no os vais a encontrar. Más espinas. Bien. Fijaros. Por un lado. Le hemos sacado los dos lomos. Y. Por el otro. ¿Veis? Para adentro. Y aquí tendríamos los dos lomos perfectos. Que luego. Terminaremos de manipular. Bien. Limpiamos. Porque hemos estado con pescado. Limpiamos bien, bien, bien. Fregamos. Fregamos el cuchillo. Y fregamos la tabla. Muy, muy importante. Eso. Secamos. Con papel. Que es también súper importante. Y seguimos. Por otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Mirad. Aquí. Una vez que ya hemos rehogado esto. ¿Veis? Que está rehogadito. Vamos a echarle. Vamos. Ahí. Fijaros. Que lo veis. Una vez que está rehogadito. Vamos a echarle. Una gotita de pimentón. Una gotita. Como una cucharadita de café. Le dais un meneo. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Le dais otro meneo. Así en crudo. Y vamos a curir. Con agua. Con agua. Eso. Cubrimos con agua. Bien. Y ahí lo tenéis. Nuestro super caldo. Ya sabéis. Por otras veces. Cuando esto arranque a hervir. 25 minutos. Apagamos. Y dejamos reposar otra media hora. Y en el conjunto nos quedará un caldo espectacular. Bien. Mientras tanto. Mientras esto hierve. Nos vamos al fuego grande. Bien. Al fuego grande. ¿Dónde vamos a poner? Nuestra. Super. Olla a presión. Voy a ponerlo más alto. Para que lo veáis bien. ¿Qué vamos a meter aquí? Aquí vamos a meter. Un tomate de pera. Limpio. Lavado. Vamos. Un puerro. Un puerro. Vamos a meter. Una cebolleta. Todo limpio. Se entiende. Claro. Y entero. ¿Vale? Y luego. Explicaremos formas de terminarlo. Limpita. Eso es. Y. Me estoy quitando la hoja. Aunque no me podáis ver. ¿Veis? Para dentro. Un dientecito de ajo. También entero. Así luego damos la opción. Los que no lo quieran. De quitarlo. Los que lo quieran. De machacarlo. Incorporarlo al. Al sofrito. Y. O dejarlo tal cual. Pero. Pensad que a los que nos gusta. El ajo. Podéis echarle hasta una cabeza entera. Un ajo. Para dentro. Vamos a echar. Las judías. O sea. Perdón. Las faves. Este agua se tira. ¿Vale? Hay gente que es partidario de dejarlo. Se tira. Se tira. Se le añaden las judías. Bien. Y se le echa agua nuevo. ¿Vale? Agua nuevo. Bien. Que las cubra. ¿Vale? Que las cubra. Le echamos agua nuevo. ¿Veis? Bien. Que las cubra. Un poquito más. Si queréis. Un poquito más. Y le podemos poner un poquito de pimientón. Un poquito de pimientón. Un chorrito. De aceite de oliva en crudo. Un chorrito de aceite de oliva en crudo. También. No os lo he dicho. Pero las podéis hacer. Si no ya. El fuego. Tardará unas tres horas. Y particularmente. Salen más ricas. Yo lo estoy haciendo en la olla. Porque entiendo. Que ni por gasto de gas. Ni. Ni por tiempo. Podéis. Pero si no. Las ponéis por la mañana tempranito. Como hace mi compañera Marisa. Muy muy bajito en la vitro. Desde las ocho de la mañana. Y salen espectaculares. Hemos echado un poquito de sal. Cerramos. A ver si hoy no me pego con la tapa. Cerramos. Ya empezamos. Ahora. Pues sí que me ha costado. Cerramos. Y ponemos el fuego. Cuando empiece a sonar. Pues unos. Una media hora. Treinta y cinco minutos. Que veis que están duras. ¿O qué? Porque todo. Todo esto depende. De. Todo esto depende. Del tiempo que tarde. Nuestra legumbre. Por ahí legumbres que se cuecen antes. Y legumbres que se cuecen después. Con la olla. Como en treinta y cinco minutos. Vamos a tantear. A los treinta y cinco minutos. Treinta y treinta y cinco. Si están bien. Perfecto. Que las tenemos que poner otro poquito. Probamos de sal. Porque podríamos rectificar ahí. Y las ponemos otros cinco. Diez minutos. Bien. Yo hasta este momento. Las voy a poner treinta y cinco minutos. Voy a mirar el reloj. Vamos a ver. Hasta. Vale. Siete y cinco minutos. Siete y cinco minutos. Siete y siete y nueve. Vale. Pues en media horita volvemos con la siguiente fase. Bueno. Vosotros en un momento. Mirad. ¿Veis? Ya hierve despacito. Como tiene que hervir. Y es el momento en el que nosotros le vamos a ir sacando toda esta espumita para dejarle más limpito. ¿Vale? Y ya ha roto a hervir. Por lo que nos quedará 20-22 minutitos más. Mientras no han empezado todavía las judías. Las faves. O sea que vamos muy bien. Muy bien. Pues ahora mismo volvemos. Bien. Pues ya tenemos el caldo aquí. Que ya ha reposado. Lo vamos a colar ahora mismo. Y aquí tenemos las faves que ya han sacado el gas. O sea, el aire que tenía toda la presión. Y vamos a retirarle la verdurita. Y vamos a colar el caldo. El caldo lo colamos. Por aquí. El caldo lo vamos a colar. Lo vamos a colar por aquí. Para que lo veáis bien. Es un caldo que ha estado 25 minutos. Y luego le hemos dejado reposar media horita más. Una horita. Huele espectacular. Con la espina de rape. Con todo. Todo lo de los bambones. Aquí lo tenemos. Y vamos a retirar. Como esto es para tirar. Vamos a aprovechar esto. Y vamos a retirar. De la cazuela. Pues el pimiento. El puerro. Que ya ha dejado todo su sabor. El puerro. Eso es. Ahora es cuando podemos comprobar. Si están en su punto. Las faves cociditas. El tomate. Esto lo podríamos triturar. Y sería un espesante muy muy natural. Sin necesidad de añadirle harina. Ni añadirle nada. Bien. Vamos a quitar. El puerrito que queda. Para dejarlas limpias. 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 Y. Eso es. Vamos a coger un colador. Vamos a coger un colador. Y las vamos a cortar. Y tendremos por un lado el fume. Y por otro lado el caldo de cocer las alubias. ¿Vale? Muy bien. Fijaos. Perfectas. Bien. Ya tenemos aquí. Las dos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fijaos. En la cazuela ya definitiva. En la buena. En la que vamos a terminar el plato. A ver si encuentro yo. Esta es. Esa es. Bien. Ponemos nuestra super cazuela al fuego. Y le vamos a añadir. Aquí tenemos los caldos. Y aquí el otro. Bien. Pasamos una valletita. Y qué vamos a hacer ahora. Mirad. Le echamos un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Y aquí vamos a rehogar. Un poquito de aceite. Y aquí vamos a picar los dos dientes de ajo. Y la cebolleta que nos quedaba. Van para hacer el sofrito y hacerlo todo aquí dentro ya. ¿Vale? Ponemos la cebolleta. En bruno de la cebolleta. En bruno de la cebolleta finita, como vosotros sabéis. Como ya hemos hablado antes. Vamos a poner la cebolleta. Y esta por aquí. Y esta por aquí. Si no queréis cebolla, no se la echéis. Pero una base y un buen sofrito para estas faves. Y lo echamos para adentro. ¿Veis? Seguimos. Seguimos. Los tres dientecitos de ajo. Igual. Los cortamos finitos. Y para adentro. ¿Vale? Y para adentro. ¿Bien? Fácil, ¿no? Ya empieza a suelar el queso frito. Y ya empieza a rehogarse. Le damos una vueltita. Bien. Y mientras tanto, sacamos ya nuestro... Rape. Y nuestros gamboles. Nuestro rape. Y nuestros gamboles. ¿Bien? Por otro lado, picaremos ahora... Una buena cantidad de perejil. ¿Vale? Una buena cantidad de perejil. Acordaros, sí, los tallos. Una buena cantidad. Y para adentro. Y para adentro. ¿Veis? Perejil para adentro. Uy, que se cae. Seguiremos... ¿Veis? Estamos rehogando. Y seguiremos por porcionar el rape... En daditos. Así. ¿Veis? El rape en daditos. Es impresionante. Es impresionante. David. Y un centímetro por un centímetro. ¿Vale? Y un centímetro por un centímetro. ¿Lo podéis hacer con otro pescado? Sí. ¿No os sale igual de rico? No. Pero se puede hacer con el pescado que queráis. ¿Vale? 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 Bien. Perfecto. Añadimos... El pescado. Le damos unas vueltas. Le añadimos... Fijaros, ¿eh? Un pelín de harina que rehogue. Que rehogue. Un poquito con el pescado. Un poquito, ¿eh? Fijaros. Nada. Lo que son dos cucharadas. Es totalmente prescindible. Podéis triturar la verdura que hemos sacado y llegáis al mismo punto. Le damos unas vueltas. Entonces, el pescado, este rape, lleva un tiempo para hacerse. Hemos rehogado. Eso es. Le añadimos un chorrito de vino blanco. Un chorrito, ¿eh? ¿Vale? Se le va a ir muy bien. Un toquecito de sal. Un toquecito de sal. Seguimos probando. ¿Veis? Bien. Y ahora le echamos... Ahí está. Nuestro fumé. Y vamos moviendo. Vamos moviendo. Para que toda la harina se integre bien. Esto tiene que hervir. ¿Vale? Esto tiene que hervir. Así se terminará también el pescado. Vamos a limpiar un poquito mientras la vitro. Bien. Los gambones los podemos cortar. Para que se repartan bien. Si echáis más cantidad, pues los podéis echar enteros. Pero para que quepan en una cuchara, yo los cortaría... cada uno en... en tres trozos cada uno. ¿Vale? Bien. Y se lo echamos dentro. Porque ahora ya solo le queda dar un ligero golpe a las alubias. Rectificamos de sal. Y lo que sí os digo es que este guiso... está muchísimo mejor mañana... que hoy. Pero hoy, por supuesto, que está también espectacular, ¿eh? Pero mañana está... tremendo. Tremendo. ¿Vale? La legumbre... La legumbre... Lo que os he dicho. Unos 30 minutos. ¿Vale? La legumbre, unos 30 minutos. Vamos a probar este caldo. ¿Cómo está? Y nos va a decir... Si le hace falta un poquito de sal. Un poquito de sal. Le va a faltar. Y un poquito de pimienta. Y le vamos a echar... unas hebritas... de azafrán. Que esto le va a dar... pues eso. Un poderío... tremendo. ¿Veis? Lo cogemos así. Y así. Más o menos así. ¿Vale? Bien. Y a hierve... Perfecto. Y a hierve... Le damos una vueltita... Para que se integre todo. Una vueltita. ¿Veis que yo no lo he dejado muy, muy espeso? Lo podéis dejar más espeso si queréis, ¿eh? Y aquí vamos a echarle... Sin ya romper y con madera... Sin romper y con madera... Nuestras ricas... Nuestras ricas... Faves... Con rape... Y gambones. Simplemente... Espectacular. ¿Vale? Le dejamos que de un hervor... Y... Y va a emplatar... Pero no. No voy a emplatar. Porque esto... Tan fácil como echarlo en un plato sopero... Terminarlo con un poquito perejil picado por encima... Y ya está. Es todo lo que lleva. Por otro lado, yo lo que voy a hacer es dejarlo aquí hasta mañana. Apagado el fuego... Y que coja todo su sabor. ¿Bien? Mirad. Esta es la propuesta... Que hemos hecho... Que hemos hecho para nuestras faves con rape... Y gambones. Originariamente, como os he dicho antes... Inicialmente, iban con... Con una legumbre que se llama verdina espectacular. Un poco difícil de encontrar... Y a mí me ha sido imposible. Lo podéis hacer con cualquier legumbre... Pero probad hacerlo con verdinas. Hacerlo igual con rape. Y bueno... Gambón... Gamba... Como queráis. La técnica es esta. Que habéis visto. Lo puedo hacer con pulpo. Lo puedo hacer con cualquier pescado. Lo puedo hacer... Como queráis. Pero habéis visto cómo se ha cocido... La legumbre... Cómo se remojó... Cómo se ha hecho el sofrito... Ahora ya vosotros... Crear. Así que... Yo no os digo nada más. Ahí se van a quedar mis faves para mañana. En esa olla. Y espero que os haya gustado. Que las hagáis. Y con ese ruido de fondo... De cómo levanta otra vez el herbor... Las voy a apagar ahora mismo. Me despido de vosotros. Hasta la próxima. Y deseando que las hagáis. Porque además el tiempo que viene ahora... Con este frío... Estas faves o estas legumbres con pescado... Es una idea buenísima... Para sustituirlo... Con lo que siempre se ha trabajado... La legumbre. O casi siempre. Con productos de matanza. Con chorizos. Con tocinos. Con carnes más grasas. Y nosotros lo hemos trabajado... Con un pescado blanco. Rape. Y con un marisco. Lambón. Un caldito que hemos hecho. O sea, algo súper fácil. Sencillo. Elegante. El wrapper tiene un precio elevado. Lo puedo hacer con otro pescado. O esperarme a que haya wraps baratos. Y... Y le hemos dado una vuelta a unas faves... Que tradicionalmente ya os digo... Se hacen con compango. Con chorizos. Con tocinos. Y esto... No cabe duda que comemos algo sano. Como una legumbre. Con algo sanísimo. Como es el pescado blanco. Muchísimas gracias. Un besazo para todos. Y... Cuidaros mucho. Yo... Yo... Eso... Yo... Yo... Ofe...